Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Señor, quizás una de las mejores cosas que podemos celebrar es esa que acabamos de cantar, que tú eres, Señor, sobre tierra y mar, en el cielo y en la tierra, que tú gobiernas, tú controlas, tú sostienes, tú das vida, que nada se mueve o ocurre sin tu consentimiento, que tú eres no simplemente el Señor de mi vida, pero tú eres, en este momento, tú eres, Señor, de mi mente, de mi corazón, de mis palabras, de aquello que yo he de predicar. Tú eres, Señor, de esa forma, en este momento, sobre mí, pero lo eres sobre cada uno de los que estamos aquí, oh Dios. Y tú no eres, Señor, porque nosotros lo decimos o lo reconocemos. Tú eres, Señor, porque tú eres. Porque tú estás sentado en el trono, con autoridad y poder, y a ti están sometidos tronos, dominios, poderes. A ti está sometida toda la tierra y tú haces conforme a como te plazan. Señor, ahora yo quiero pedirte por cada uno de nosotros, y quizás la primera persona que debe presentarse ante ti soy yo mismo. Señor, yo voy a manejar tu palabra, yo voy a manejar un par de tus atributos. Yo no tengo lo que se requiere, yo no tengo la sabiduría para hablar de tu omnisciencia y cómo. Yo no tengo lo que tú necesitas para exaltarte a donde tú necesitas ser exaltado, oh Dios. Pero yo tengo tu palabra, yo tengo tu espíritu, y si luego tengo tu endoso en esta hora, entonces quizás yo pueda hacer el trabajo que tú me asignaste para el día de hoy, de una manera que tu pueblo, del cual yo formo parte, podamos conocerte mejor, verte mejor, conocerte mejor, para ser inspirado todavía mejor, a vivir mucho más cerca de ti. No solamente para honrarte, sino también porque de esa forma, oh Dios, podemos disfrutar de tus bendiciones y otros podrán ver que hace una diferencia conocer a Dios. Y quieran conocerte de la manera que tú nos estás llevando a conocerte. Señor, si yo tuviera que resumir todo eso y más en una sola frase, esta es mi oración. Despliega tu gloria en esta hora. En Cristo Jesús y su pueblo dice, amén, amén. Bendiciones. Voy a pedir que abra el Salmo 139, pero mientras tanto los niños pueden ir saliendo a su área de instrucción. Y gracias de nuevo, niños, por su disposición. Veo caras sonrientes, dispuestas. Veo padres que están haciendo su trabajo. Niños energizados. Quiero que te vayas localizando en el Salmo 139. Yo voy a introducirlo prontamente y nos vamos a tomar unos minutos muy breves para llegar al texto que queremos exponer. Ya que la mayor parte de los niños ha salido, aprovechamos entonces el silencio que comienza a producirse para nosotros comenzar a exponer la Palabra de Dios. Creo que algunos o muchos recordarán que la semana anterior nosotros estuvimos hablando acerca de la omnipotencia de Dios. Y en esta semana, en este día, o mejor dicho, yo quisiera continuar hablando de dos de los atributos de Dios íntimamente relacionados a su poder. La omnipresencia y la omnisciencia de Dios a partir del Salmo 139. Este Salmo ha sido grandemente aplaudido a lo largo de los años por múltiples razones. Pero de manera personal, a mí me encanta este Salmo porque, aparte de su contenido, que lo vamos a estar desglosando, este Salmo tiene una teología profunda explicada en términos sencillos. Y eso es algo que yo aprecio. Eso es algo que yo valoro. Yo creo que toda teología, por profunda que sea, debiera ser llevada a una expresión que el hombre y la mujer común y corriente lo pueda entender. No me lo imagino de otra forma. Número dos, el Salmo tiene una sabiduría divina que habla de la grandeza del Dios que adoramos. De manera que el Salmo debiera llevarme a un mejor nivel de adoración. Y en tercer lugar, la enseñanza que el Salmo tiene es sumamente práctica, a pesar de que es extremadamente asombrosa. Y una vez más, yo creo que la teología que no encuentra una practicalidad en la vida diaria, pues ¿para qué la conozco? Y esas tres cosas están aquí, yo las valoro enormemente. Yo creo que este Salmo revela con claridad cuál es el propósito de la teología y sobre todo de la teología bíblica. Déjame leerte más o menos, resumirte este párrafo que escribí ayer porque quería que pudieras entender, si todavía no lo tenías claro, cuál es el propósito de la teología y en especial de la teología bíblica. Dios se revela en su palabra para que su pueblo le conozca, en primer lugar. Y al conocerle, sepa cómo relacionarse con él de una manera que pueda caminar en la luz de tal forma que podamos reflejar su imagen a un mundo que no le conoce y al mismo tiempo que podamos disfrutar de sus mejores bendiciones. Porque las bendiciones de Dios ocurren en la cercanía de Dios. Una vez más, la idea de la revelación de Dios es que tú y yo le conozcamos y al conocerle le podamos entonces adorar mejor, podamos relacionarnos mejor con él. En la estrecha relación con él, él forma su imagen, la imagen de Cristo en nosotros. De esa forma tú y yo podemos reflejar dicha imagen a un mundo que no le conoce, que gente pueda venir a preguntarnos qué es lo que tú tienes porque yo lo quisiera y al mismo tiempo al caminar en su luz yo pueda disfrutar de sus mejores bendiciones. Yo no creo que Dios nos dio una revelación teológica compleja hasta el punto de que solamente una élite intelectual y académica pudiera llegarla a entender y a conocerlo. Me rehúso a pensar de esa forma. Este salmo que vamos a estar viendo ha sido atribuido a David, aunque algunos han cuestionado eso, pero independientemente de quién fuera el autor, o sea, hay algo que está claro en este salmo, el salmista, el autor, conoce a Dios íntimamente. Eso es una cosa. Y el conocimiento de ese Dios que él tiene, lejos de atemorizarlo, yo quiero que tú me dices a subrayar esto, porque aquí hay cosas que el salmista dice acerca de Dios que pueden intimidar a cualquiera, pero lejos de atemorizarlo, el salmista ha encontrado seguridad y fortaleza, mientras que a muchos otros le llenaría de terror. Pero esa no es la razón por la que le está escribiendo el salmo. Le está escribiendo el salmo para que puedas encontrar la seguridad que él ha encontrado y con la que él escribe. El salmo tiene 24 versículos. Y de eso pretendemos cubrir una gran mayoría, pero hay algunos que vamos a dejar fuera por razón de tiempo y vamos a tomar esa porción y traerla posteriormente en otro mensaje. Y para fines de un mejor entendimiento de lo revelado, yo quiero que leamos juntos del versículo 1 al versículo 6 para comenzar a ver la omnisciencia de Dios. Oh, Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh, Señor, Tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has acercado y Tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Wow. Si tú lees estos seis versículos, dos, tres, cuatro veces, hay un par de cosas que salen a la luz inmediatamente. En primer lugar, esto es como una conversación íntima, personal, entre el salmista y su Dios. Él se dirige a este Dios por su nombre dos veces. Oh, Señor. Pero luego, cuando tú revisas qué más, te das cuenta que en seis versículos Él usa diez pronombres personales para hablarle a Dios de tú esto, tú aquello, tú lo otro. Él conoce, Él tiene confianza en este Dios. Y luego Él se refiere a sí mismo once veces en apenas seis versículos. De manera que esto es una conversación íntima entre un Hijo de Dios que conoce a su Dios, que conoce cómo Él penetra todas las áreas de su vida, pero que eso es precisamente lo que Él le da confianza. Y la idea del salmista es que otros puedan llegar a conocer a ese Dios como Él ha llegado a conocerle. Y que como consecuencia nosotros terminemos rindiendo nuestra vida en adoración. Nota nuevamente cómo Él comienza. Oh, Señor. Tú me has escudriñado y conocido. Yo les he dicho otras veces que cuando tú veas la palabra oh, que no leas la palabra oh, Señor. Tú me has escudriñado y conocido porque no es así que, no fue así que se compuso. La palabra oh es una expresión de asombro. El salmista, cuando comienza, está asombrado acerca de cosas que ya Él quiere escribir. Y de hecho, los historiadores de la iglesia han dicho que tú puedes conocer cuando un pueblo está como en un avivamiento, cuando la palabra oh comienza a entrar en sus oraciones. Quizás sea una forma metafórica o hiperbólica de decirlo, pero transmite algo. Y el salmista dice, tú me has escudriñado. La palabra en el original es, tú me has perforado. Es como que tú me viste y cuando me viste, penetraste en mi interior. En inglés sería, you saw me through. Cuando me viste, conociste todo lo que había en mi interior. En otras palabras, cuando tú me ves, cuando me viste y cuando me ves, tú conoces mis pensamientos, mis motivaciones, mis acciones del pasado que todavía están en tu memoria que quizás yo ni recuerdo. Tú conoces lo que yo estuve planificando, estoy planificando. Tú incluso conoces la razón por la cual yo estaba planificando lo que estaba planificando o estoy planificando. En pocas palabras, tú me conoces también que no hay nada en mi interior que tú no conozcas. No hay nada en mi pasado que tú no hayas visto y recordado. No hay nada en mi presente ni nada en mi futuro que vaya a ocurrir que tú no conozcas de antemano. Ha visto desde un ángulo wow, eso es como intimidante. El salmista no se siente intimidado. Él está contento de tener un Dios que es así como lo conoce. Él está tratando de describir un concepto teológico complejo como la omnisciencia de Dios en términos personales. Esa es la mejor teología. O sea, tú quieres que yo sepa que Dios es omnisciente, so what, para qué. Yo quiero que tú entiendas porque no es simplemente para discutir teología. Pero de la manera que yo te acabo de escribir a Dios, de que conoce mis pensamientos y conoce mis palabras y mis intenciones, Dios conoce eso mismo de ocho billones de personas en el planeta Tierra. Instantáneamente y simultáneamente. Wow. Dios conoce cosas de mi presente de las cuales yo no estoy apercibido. Del presente. Cosas que yo la entiendo de una manera y Dios baja y me dice, sabes que tú piensas que es así pero no es así. Dios conoce cosas que yo conozco de mí y Él viene y no solamente me corrige lo que entiendo me amplía lo que entiendo de mí mismo me conoce mejor de lo que yo me conozco. Dios conoce cosas de mi futuro que yo ni he pensado ni me la pudiera imaginar. Cuando yo me fui en el año 82 de este país jamás me hubiese imaginado que yo venía de regreso como pastor en mi vida. Pero Dios lo había planificado. Dios conoce cosas de mi pasado que yo no recuerdo de verdad. Cosas que probablemente tú me la traes a colación porque me ha pasado ya y yo te digo la verdad que no me acuerdo. O cosas del pasado no solamente que no me acuerdo es que ni siquiera me percaté que yo hice o pensé o dije pero Dios las conoce. Escucha a W. Pink en su libro Los Atributos de Dios este es un hombre que conoció a Dios escúchalo hablando de la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente Él lo conoce todo todo lo posible todo lo actual todos los eventos y todas las criaturas del pasado del presente y del futuro. Él está perfectamente familiarizado con cada detalle en la vida de cada ser en el cielo en la tierra y en el infierno. Él conoce lo que está en la oscuridad Daniel 2.22 Nada escapa a su conocimiento nada puede ser escondido de él nada es olvidado por él. Bien podríamos decir dice Pink con el salmista tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí es muy elevado no lo puedo alcanzar. Pink continúa su conocimiento es perfecto él nunca comete un error nunca cambia nunca pasa por alto nada no hay cosa creada oculta su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta citando a Hebreos 4.13 esa es la omnisciencia de este Dios wow no conoce no aprende no aprende nada lo conoce todo y ahora David o el salmista pero vamos a quedarnos con David conoces dice Señor tú tú él le habla de tú tú me tú conoces mi sentarme y mi levantarme la idea aquí no es como que limitarme al hecho de que cuando yo me levanto en la mañana cuando yo me acuesto en la noche no no la idea aquí es dejarme ver que no importa lo insignificante de una acción o de uno de mis movimientos no importa lo casual que pudiera ser aún eso Dios lo conoce Dios conoce donde cada uno de nosotros parqueó su carro Dios conoce donde quizás lo solías parquear pero hoy no te tocó ahí Dios conoce en qué lugar tú te sientas cada vez que viene a la iglesia sabe incluso si no estás sentado en tu silla sabe por qué no pudiste sentarte en esa silla tú tú estoy yendo para aquellos de ustedes que viajan en autobús sabe cuando te montas en el autobús los que viajan en Uber él sabe a qué hora te recogió el Uber dónde te recogió dónde te desmontó para dónde iba qué ibas a hacer sabe la placa del carro que te llevó conoce el nombre del chofer que te llevó pero el salmista obviamente que no tenía Uber en su tiempo ese tipo de cosas dice wow pero yo estoy seguro todo el tiempo eso a él no lo intimida no le atemoriza porque él quiere andar en la luz se sentía seguro solamente si no andamos en sus caminos que ese tipo de conocimiento nos atemoriza la idea que el salmista está tratando de transmitir es una desiguridad él se siente y lo va a ver un poquito más adelante él se siente seguro en este conocimiento íntimo que Dios tiene de él y yo no creo que Dios lo quiera quiera revelarse para ninguna otra cosa que no sea cosas como esta el salmista ahora mismo no tiene nada que probar nada que ocultar y por tanto no tiene nada que temer esa es la razón y él está él está tranquilo él está tratando de motivarnos a vivir confiados en un Dios que está pendiente de ti desde que te levanta hasta que te acuesta en todos tus movimientos en todos tus caminos él quiere ayudarnos a entender cuán exhaustivo es o exhaustiva es la uniciencia de Dios esa es la razón por la que él cierra el versículo 2 diciendo desde lejos comprendes mis pensamientos oye lo que el salmista dice Dios no solamente conoce mis pensamientos como quien dice que yo esté pensando ahora bueno yo yo quiero a Katy mi esposa y Dios dice no pero yo comprendo también ese pensamiento o sea yo comprendo porque tú dices lo que dices yo comprendo también porque no lo dijiste de una mejor manera como lo dijiste yo comprendo como también pudiste haberlo dicho mejor desde lejos yo comprendo tus pensamientos una cosa es conocer lo que pienso que pudiera ser simplemente información y otra cosa muy distinta es comprender lo que estoy pensando yo no sé si te ha pasado pero alguna vez alguien no te ha dicho como puedo orar por ti y tú le has dicho yo ni sé no no te ha pasado bueno hay como dos gente honesta aquí pero pero dice no yo sé de hecho eso es lo que Romanos 8 dice que cuando nosotros no sabemos cómo orar el Espíritu está orando por nosotros con gemidos indecibles él sabe cómo Dios me conoce a mí más de lo que yo me conozco a mí mismo conoce mis pensamientos cuando Cristo vino como miembro de la Trinidad testificó precisamente que él conocía los pensamientos de los hombres en una ocasión él se encuentra con un paralítico él lo sana pero no solamente lo sana le perdona sus pecados y el perdón de pecado era algo que solamente Dios podía hacer y como ellos no creían que Cristo era Dios y comenzaron a pensar dice el texto de Mateos 9 este hombre es un blasfemo escucha la respuesta de Cristo Jesús conociendo sus pensamientos dijo ¿por qué piensan mal en sus corazones? wow cuando estás sentado oyendo un sermón y tú estás pensando bueno sabes que ese pastor como que no tiene nada en la bola como decimos nosotros el Señor sabe lo que está pensando y el otro de al lado que está pensando wow este sermón está buenísimo él sabe por qué uno dice una cosa y por qué el otro dice la otra en Lucas 16 15 vuelve y se confirma Dios conoce sus corazones le dice Cristo a una a un grupo de personas que estaban con él ninguno ninguno de mis pensamientos escapan el conocimiento de Dios escucha al salmista él sigue ampliando la omnisciencia de Dios versículo 3 tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos otra vez la palabra escudriña tú examina tú haz un escrutinio de todos mis mis senderos todas mis sendas pero sabes que no solamente eso tú escudriñas mi descanso mi tiempo de ocio lo que hago frente a una televisión lo que veo frente a una computadora con quien hablo lo que hablo que hago lo que no hago tú escudriñas y tú conoces todos mis caminos lamentablemente nosotros recuerda nosotros compartimos una naturaleza caída y con frecuencia esta semana me pasó dando concedería a alguien que me traía como una serie de problemas le decía sabes que al final probablemente no hay nada que tú me puedas decir que de alguna manera yo no me pueda relacionar con eso que me está diciendo porque yo tengo una naturaleza caída que guarda relación con tu naturaleza caída diferentes grados diferentes formas en diferentes momentos pero esa es la realidad entonces nosotros tenemos esta idea como que si no si no si no si alguien no se entera como que estamos bien entonces Adán y Eva tienen esta conversación con esta serpiente Dios no está alrededor está alrededor pero ellos no lo ven y no saben que Dios está escuchando la conversación y se comen la fruta y tan pronto se comieron la fruta y le dice Adán ellos ellos se esconden y tienen miedo porque Dios vio la conversación y oyó lo conversado caínse a ir el hijo de Adán y Eva contra su hermano también hijo de Adán y Eva Abel y el texto dice que él miró para un lado y miró para el otro lado y dijo aquí nadie me está viendo boom mató a su hermano lo enterró y pensó hizo Moisés hizo lo mismo miró para un lado miró para el otro lado y enterró al egipcio y pensó que estaba bien pero Dios llamó a Caín dice Caín la sangre de tu hermano que nadie vio pero que yo vi clama hasta aquí arriba cosas más sencillas Dios le promete a Sara y a Abraham un hijo en su edad avanzada y Sara está en su tienda y está callada sola está sola y de repente Sara está contemplando ¿quién es que va a tener un hijo a esta edad? y Sara se ríe y Dios le dice yo vi tu risa ya lo verás vamos a conquistar a Jericó pero eso sí no quiero que tomen nada de la ciudad no quiero que dejen con vida a nadie de los que están ahí y de repente Acán entra y vio un lingote de otro llamó la atención y vio un manto babilónico y fue y lo tomó y dijo ups ¿sabes qué? déjame ir a esconder esto y dice que fue a su tienda y lo escondió lo tapó y de repente fueron a la batalla y perdieron la batalla y Josué va donde Dios y le dice Dios ¿pero qué fue? tu pueblo enviado a una misión no se supone que pierda Dios le dice Acán ha pecado Dios le dice yo lo estoy parafraseando ahora no me venga a preguntar ¿qué fue? ve y busca el problema pero Acán pensó lo mismo cuando David hizo lo que hizo en la oscuridad de la noche pensó aquí nada más se va a enterar Bet-sabe el siervo a quien yo le pregunté y yo y luego cuando planificó la muerte del esposo posteriormente meses después Dios le dice David dicho de otra forma te vi y vi como planificaste lo que planificaste el salmista está hablando de eso pero lo está hablando de una forma positiva está diciendo ¿sabes qué? es que ese Dios que te conoce así si caminas con Él tú tienes la ventaja de contar con su protección y su bendición y lo mejor el pueblo judío no creyó eso el pueblo judío pensaba que como Dios en su paciencia esperaba retardaba como que se había olvidado de eso en Osea 7.2 le dice y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad y ahora les rodean sus hechos ante mis rostros están todos sus hechos Dios estaba refiriendo a hechos pasados que ya yo quizá habían olvidado yo decía en el servicio más temprano y creo que ya lo mencioné pero que hay eventos de mi vida buenos y malos que yo no recuerdo y hay eventos buenos y malos que yo recuerdo pero probablemente mi entendimiento de los eventos incluso está está errado y aún así Dios dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho sea bueno no sea malo en 2 Corintios 5 10 de manera que habrá un recuento de esas cosas que Dios recuerda el sanista quiere que que quede claro en este registro de que la omnisciencia de Dios todavía todo lo que yo he dicho es poco y él dice en el versículo 4 aún antes de que haya palabra en mi boca oh señor tú ya la sabes toda hermanos yo no yo no sé lo que voy a decir ahora mismo que yo no estoy leyendo mi texto Dios sabe lo que yo voy a decir como como eso ocurre yo no tengo la menor idea se calcula que en la humanidad desde Adán y Eva hasta ahora un cálculo estimado han pasado por la tierra 40 billones de personas y Jesús dice en más de una ocasión que nosotros tendremos que rendir cuenta de toda palabra ociosa que hayamos dicho o sea 40 billones de personas van a rendir cuenta de no sé cuántos billones de palabras ociosas dichas esa es su omnisciencia ahora escucha porque el versículo 5 nos da una idea de que el salmista está tratando de transmitir esto de una manera positiva por detrás y por delante me ha acercado y tu mano pusiste sobre mí la palabra en el original es una palabra que se usa cuando una ciudad está sitiada nadie puede salir nadie puede entrar es como que el salmista está diciendo Dios me puso un cerco me tiene en un cerco pero sabes que eso es exactamente lo que Satanás le dice a Dios con relación a Job de por qué Job le obedece también y es un hombre recto para que tú veas que el salmista está tratando de traerte o de traernos a cada uno de nosotros la idea el entendimiento correcto de cómo yo debo ver a Dios y relacionarme con Dios y Satanás le dice claro que Job te va a obedecer de esa forma porque tú lo tienes tú tienes un cerco alrededor de él quítale el cerco para que tú veas cómo no te maldice y Dios dice ok ahí está y le quitó el cerco el salmista está diciendo tú me tienes rodeado por delante y por detrás yo me siento protegido en tu cerco wow es como como se ha dicho múltiples veces Cristo hoy en día está a tu lado Cristo a tu lado Cristo enfrente Cristo detrás Cristo arriba Cristo debajo Cristo en ti te imaginas el salmista se siente seguro conociendo a Dios de esa forma él se siente abrumado porque el conocimiento es demasiado asombroso extraordinario incomprensible y por eso en el versículo 6 él dice tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí es muy elevado no lo puedo alcanzar los jóvenes dirían yo no le llego a eso no tú no le llegas ni yo tampoco no tengo la menor idea de de cómo este Dios cómo hace lo que hace cómo sabe lo que sabe cómo pero él lo ha dicho y lo ha demostrado a W. Tozer en su librito el conocimiento del Dios Santo el libro más pequeño que yo puedo imaginar acerca de los atributos de Dios empaquetado de sabiduría y él dice lo siguiente Dios nunca ha aprendido de ninguna persona Dios no puede aprender si Dios pudiera recibir conocimiento en cualquier momento en cualquier forma que él no posea o que no haya poseído desde la eternidad él sería imperfecto y mucho menos que él mismo pensar en un Dios que tiene que sentarse a los pies de un maestro aunque ese maestro sea un arcángel o un serafín es pensar en alguien que estaría por encima del Dios Altísimo creador del cielo y de la tierra posible escucha Dios conoce instantáneamente y sin ningún esfuerzo cada asunto y todos los asuntos cada mente y todas las mentes todo espíritu y todos los espíritus todos los seres y cada ser toda criatura toda pluralidad y todas las pluralidades todas las leyes y cada ley todas las relaciones todas las causas todos los pensamientos todos los misterios todos los enigmas todos los sentimientos todos los deseos cada secreto que no ha sido revelado todos los tronos y dominios todas las personalidades todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra cada movimiento cada espacio cada tiempo cada vida cada muerte lo bueno lo malo el cielo y el infierno porque Dios conoce todas las cosas perfectamente como Él conoce todas las cosas perfectamente Él no conoce nada mejor que otra cosa pero las conoces todas por igual Él nunca descubre nada nunca es sorprendido nunca es asombrado nunca se pregunta acerca de nada ni tampoco busca información o hace preguntas ¿qué clase de ser es esto? Él no como dice en inglés I wonder yo me pregunto no Él no se pregunta nada yo estaba pensando que quizás nada de quizás wow fui sorprendido no Él no se sorprendió eso era justamente lo que Él esperaba que iba a pasar recuerda Dios nunca ha aprendido nada Dios es Dios su conocimiento es tan diferente tú y yo aprendemos por estudio por observación porque razonamos porque deducimos porque inducimos por por experiencia Dios no deduce nada Él lo sabe Dios no induce nada Él lo sabe Dios no necesita experiencia no porque yo tuve una experiencia con el pueblo de Israel no 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 Él conocía lo que Israel vivió antes de que lo viviera ¿notaste que Tozer dice que Dios conoce todas las cosas instantáneamente a diferencia de de tuya y mía nosotros nosotros aprendemos progresivamente vamos a la universidad y tomamos cristianismo 101 cristianismo 102 matemáticas 101 102 cálculo 1 cálculo 2 no Dios no tiene crecimiento progresivo todo lo que sabe lo sabe completamente perfectamente eternamente Dios dice en el salmo 147 5 que su conocimiento es infinito 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 no tiene fin tú sabes lo que es infinito tú sabes lo que es infinito no tú no sabes porque lo finito no tiene idea de lo que es lo infinito el conocimiento de Dios no tiene donde parar wow escucha a este otro autor Sam Storms Dios no solamente conoce lo que ha ocurrido en el pasado en cada lugar de su vasto dominio y él no solamente está enterado acerca de cada cosa que está ocurriendo a través del universo entero sino que también Dios está en conocimiento de cada evento desde el más pequeño al más grande que acontecerá en todos los tiempos por venir el conocimiento de Dios del futuro es tan completo como su conocimiento es completo del pasado y del presente déjame para ir un momentico o sea Dios conoce el pasado completamente Dios conoce el presente completamente y Dios conoce el futuro que no ha ocurrido tan perfectamente como el pasado y el presente ¿estás conmigo? ¿o te perdí? que bueno ahora ¿por qué él conoce el futuro tan perfectamente como el pasado y el presente? porque el futuro depende de él completamente él lo controla él lo diseña él lo dirige wow hermanos cuando cuando tu reflexión acerca de este Dios eso debiera llevarnos a una actitud de humildad porque te das cuenta de lo poco que sabe de lo que sea que tú crees que sabe si yo pienso en teología sé poco al lado de Dios si pienso en medicina sé muy poco al lado de Dios si pienso acerca de los seres humanos sé poco al lado de Dios es más si pienso acerca de mí yo sé poco acerca de mí comparado con todo lo que Dios sabe ¿tú estás entendiendo? lo increíble es que Dios me conoce de esa manera y conociéndome de esa manera mi pasado mi presente mi futuro mis debilidades mis tropiezos mis errores todavía todavía me dio a su hijo en una cruz que derramó sangre para perdonar mis pecados de manera que yo pueda llegar y entrar en gloria y pasar la eternidad con él es de eso que el salmista está asombrado wow y tú lo vas a ver al final yo no estoy mintiendo Dios conoce todos mis pensamientos todos mis sentimientos todas mis palabras todos mis movimientos todas mis intenciones y si eso es verdad eso debiera llevarnos a vivir de una manera más santa más piadosa más en la luz debiera llevarnos a vivir con un temor más reverente mira lo extraordinario de nuestro Dios Dios conoce todas las tentaciones que han llegado a mi vida pero no solo eso él conoce todas las tentaciones que no llegaron porque él evitó que llegaran no solamente eso Dios conoce todas las tentaciones que te llegaran en el día de mañana pero también conoce las que te llegaran en el día de mañana que tú pudieras resistir y por eso te llegaron pero que no resististe y por eso hiciste lo que hiciste Dios las conoce pero también conoce las que podrían llegar en el día de mañana y no van a llegar porque se va a meter en el medio a favor tuyo porque él está por ti wow la misma doctrina del conocimiento de Dios que nos hace vivir con cierto temor es la doctrina que debiera llevarte a vivir con seguridad reconociendo que nada escapa al conocimiento y al control del Dios que dio su vida por ti esa es la clave y es importante que nosotros podamos entender su omnisciencia porque me lleva a conocerlo y adorarlo de una manera diferente pero también es importante porque dentro de la iglesia surgen movimientos completamente contrarios y hace unos años aunque tiene ya unos buenos años se levantó este movimiento que no se ha ido de la teología abierta open theology que habla de que Dios no conoce el futuro que Dios no conoce lo que va a pasar que la Biblia en ningún momento enseña que Dios conoce el futuro no sé cuál Biblia ellos leen ellos hablan de que la soberanía de Dios se ve limitada con la creación de personas libres como nosotros con libre albedrío algunos hablan de que el poder de Dios llega hasta donde comienza la voluntad del hombre en serio y que Dios mismo estableció ese límite hablan de que el conocimiento de Dios es limitado al pasado y al presente porque Dios no puede conocer las decisiones que nosotros como agentes libres vamos a tomar en el día de mañana ¿cómo que no las conoces si él las controla? en Jerusalén se reunieron Pilato y Herodes los judíos y los gentiles para hacer todo cuanto tu mano había decidido previamente que ocurriera cuando sacrificaron al santo entonces agregan que Dios está siempre dispuesto a cambiar su plan si el plan A no funciona entonces él tiene un plan B proponen que las profecías están basadas en lo que Dios espera que probablemente ocurra dado una serie de circunstancias que él conoce pero que no hay garantía de que así ocurra no, no, no el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará Dios primero deja de ser Dios antes de que sus palabras fracasen o fallan imposible y tú sabes la imposibilidad de que Dios sea Dios deje de ser Dios la teología abierta es un desafío a lo que es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios ahora si tú y yo somos honestos en nuestra naturaleza caída tenemos que admitir que dada nuestra naturaleza caída y dada la manera como muchas veces hemos caminado al ser humano no le gusta la idea de tener un Dios que conoce todos sus pasos todos sus movimientos todos sus pensamientos todas sus intenciones todas sus decisiones todas sus palabras todos sus planes todos sus deseos todas sus maquinaciones todo no nos gusta esta idea no hace sentir incómodo al salmista la salmista le encanta la idea él está contento de conocer a ese Dios que tiene esa omnisciencia y Dios usa entonces su omnisciencia para tomar decisiones y toma las decisiones de acuerdo a su sabiduría una sabiduría que pudiéramos definirla como la habilidad de diseñar planes perfectos y de realizarlos a través de los mejores media Dios necesita omnisciencia para trabajar sabiamente a lo largo del universo entonces dada la omnisciencia de Dios y su sabiduría dada la omnisciencia de Dios y su sabiduría sus obras no pueden ser mejor hechas pero como va a ser pastor la venta de los hermanos de José la crucifixión de Cristo altamente pecaminosa de ambas acciones Dios te dice si tú esperas la historia final viene a los cielos y yo te cuento tú te darás cuenta que no podían ser mejor hechas de hecho ni siquiera se podía tú ni siquiera podía imaginar algo mejor que el plan y el propósito que yo establecí es imposible separar la sabiduría de Dios de su omnisciencia no la sabiduría se basa precisamente en la omnisciencia que él tiene el apóstol Pablo que estuvo en el tercer cielo y que está revisando en romanos en romanos del capítulo uno al once el plan de redención de Dios él queda tan maravillado que él exclama en doxología oh ahí está la palabra otra vez profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios cuán cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos pues quien ha conocido la mente del Señor o quien llegó a ser su consejero o quien le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar nadie oh sabiduría de Dios como como salvaste al al pueblo gentil como salvaste al pueblo judío a través de una cruz débil ensangrentada a través de un de un instrumento de maldición trajiste la mayor bendición eso es lo que hace que el salmista exclame y diga oh tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí no lo alcanzo no lo entiendo wow luego el salmista continúa ahora con la omnipresencia de Dios en el versículo 7 al 10 ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿o a dónde huiré de tu presencia? la respuesta es obvia en ningún sitio pero el el salmista o David si fue su autor que es lo que creemos ¿verdad? David está tratando ahora de ilustrar en términos prácticos para aquellos que quizás no están entendiendo la pregunta ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde me iré de tu presencia? aquí viene la practicalidad si subo a los cielos ahí estás tú tú obviamente obviamente perdón si en el Seol el infierno preparo mi lecho allí tú estás Dios está en el infierno lo que no está es su gracia si tomo las alas del alba y se habito en lo más remoto del mar escucha porque yo creo que hay versículos que son clave para entender la intención del salmista escucha lo que él dice si habito en lo más profundo del mar aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra tú estás oyendo o sea lo que el salmista está diciendo aún si yo me me pierdo me desvío me voy al fondo del mar tratando de salir corriendo allí tú vas a extender tu mano y me va a traer y me tomará tu diestra y me guiará tu mano wow esa es la recuerda la última línea de una de las canciones que cantamos al que es tuyo nunca dejarás perder no porque no importa donde yo me vaya tú sales a buscarme tú tienes que rescatarme tú eres capaz en tu bondad de rescatarme a mí de mí tú entiendes eso que Dios tiene que rescatarme a mí de mí las veces que yo he orado eso en privado con los pastores por los pastores y básicamente estos son diferentes formas de David referirse a una presencia de Dios cuando habla del cielo del Seol del fondo del mar es la misma cosa Dios reveló David perdón Salomón reveló a la inauguración del templo que Dios no puede ser contenido en ninguna en una casa humana en ningún templo humano que ni los cielos de los cielos pueden contenerlo no Él es infinito Él es trascendente Él habita fuera del tiempo y del espacio pero Él penetra todo el espacio y penetra todo el tiempo y lo controla también Él es trascendente por encima de todo y al mismo tiempo es inmanente con nosotros cercano a nosotros tan cercano que vive en nosotros un Dios infinito de alguna forma se la ingenia para vivir dentro de personas finitas no hay lugar donde Dios no esté presente hermano no hay lugar aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque porque no importa si estoy a punto de morir ahí tú estás si subo a los cielos ahí estás si voy al cielo ahí estás en el cielo los ángeles están en la presencia de Dios disfrutan de Dios alaban a Dios adoran a Dios pero en el infierno los condenados cuando experimentan la presencia de Dios ahí hay llanto y crujir de dientes dos reacciones completamente diferentes porque la presencia de Dios puede ser motivo de gran contentamiento para aquellos que caminan con él o de gran resentimiento para aquellos que se han alejado de él un número de veces me ha tocado dar con serie a personas que se apartaron y con frecuencia al hablar revelan el resentimiento que experimentaron durante esa lejanía pero Dios no estaba lejos de ellos porque él es omnipresente ¿a dónde vas a ir? Jonás salió corriendo de Dios y tú conoces la historia en la barca se encontró con Dios o Dios lo encontró Dios levanta la tormenta lo tiran al agua en la tormenta se encontró con Dios por eso no se ahogó el pez se lo traga en el estómago del pez se encontró con Dios porque ahí le habló a Dios le oró a Dios y Dios le respondió cuando el pez lo vomitó en la costa se encontró con Dios cuando llegó a Nínive ahí se encontró con Dios porque Dios le habló y le preguntó ¿cuál es tu problema? Job tú sigue enojado tú sigue enojado mira como Jeremías o Dios dice a través de Jeremías 23 24 23 24 ¿podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea declara el Señor? ¿no lleno yo los cielos y la tierra declara el Señor? Dios de forma distinta proclama su omnisciencia su omnipresencia y ahora a través de Jeremías dice ¿a dónde piensa alguien que hay escondites donde donde huir? ¿no lleno yo los cielos y la tierra? por eso siempre hermanos siempre por esa omnipresencia siempre habrá uno más entre las llamas y siempre habrá uno más sobre las aguas como Pedro experimentó y uno más entre las llamas como los tres amigos de Daniel y quizá tus niños pequeños todavía sienten temor y piensan que le va a salir un fantasma y sobre todo cuando se ponen a ver lo que no debieran ver y antes que lo atemorizaban con el cuco y luego el cuco ¿verdad? pues ¿no sería mala idea decirle hijo o hija recuerda que siempre habrá uno más entre las sábanas contigo el chamista continúa ampliando la idea y dice si tomo las alas del alba y se habito en lo más remoto del mar allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra para Dios conocerlo todo tiene que estar en todo lugar para Dios poder ser unipotente capaz de hacer lo que él desea hacer él necesita conocerlo todo y estar en todo lugar para él entonces poder hacer lo que él quiera donde él quiera y así conociéndolo todo y estando en todo lugar puede hacer todo lo que él quiera ahora déjame aclararte algo porque hay pasajes en la Biblia que nos dan la idea de como que Dios se distancia y de repente uno puede decir pero él no es omnipresente déjame leerte este pasaje Isaías 59 2 pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos hoy que pasó no era que donde quiera que yo estuviera Dios estaba ahí no, él está ahí eso es simplemente un lenguaje antropomórfico de forma de hombre para dejarte saber que en ocasión en nuestras vidas de pecado hacen que Dios te deje sentir es la palabra clave sentir como una separación entre él y tú y yo de manera que yo pueda regresar a buscarlo para encontrar lo que antes tenía que había perdido y que Dios a veces aunque oye las oraciones decide no responderla por la misma razón pero no es que Dios se ha distanciado geográficamente no para nada ahora David pasa a otra área de la omnisciencia que tiene que ver con la noche la oscuridad pero antes de yo leerte lo que él dice déjame leerte un pasaje del libro de Isaías que quizás es lo que David tiene en su mente en este momento la idea no necesariamente el pasaje porque David vivió antes que el profeta Isaías pero quizás la idea en Isaías 29 15 y 16 nosotros leemos hay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen quien nos ve o quien nos conoce que equivocas que equivocación la suya que quizás lo que David tiene en mente es justamente esa idea de los hombres en el pasado igual que en el presente que piensa que en la oscuridad en medio de la oscuridad de la noche somos menos vistos yo creo que los niños hacen eso adolescente a veces se escapan de sus hogares en la noche como en la oscuridad de la noche se sienten cubiertos y Dios dice realizan sus obras en tinieblas y dicen quien nos ve quien nos conoce que equivocación la suya yo creo que quizás pasa esa idea que David se está refiriendo en versículos 11 y 12 cuando dice si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche ni aún las tinieblas son oscuras para ti ni la noche brilla como el día y la noche brilla como el día las tinieblas y la luz son iguales para ti no hay lugar oscuro no hay tinieblas todo es de día tu mirada lo penetra todo de la misma manera Dios no ve como nosotros yo explicaba esta mañana nosotros tenemos en el ojo células distintas para ver a la luz del sol y células para ver durante la noche o células para ver en la oscuridad y células para ver en la luz y las células para ver en la oscuridad las llamamos bastones 100 120 millones de bastones para ver en la oscuridad y tenemos entonces otras células llamadas conos unos 7 millones para ver durante el día y poder distinguir los colores y cuando nosotros entramos a un área de oscuridad el cerebro comienza a percatarse aquí falta luz y comienza a producir entonces el organismo comienza a producir una sustancia que se llama rhodopsina que es capaz de aumentar la visión hasta 100 mil veces Dios dice mi visión ni aumenta ni disminuye yo necesito rhodopsina yo no tengo conos ni bastones ni de ningún tipo yo de hecho ni siquiera veo con ojos humanos y David está diciendo a mí lo que me sorprende es el conocimiento tan íntimo que este hombre tiene de ese Dios con menos conocimiento que nosotros ni las tinieblas son oscuras para ti las tinieblas y la luz son iguales para ti la omnipresencia y la omnisciencia de Dios se combinan para Dios en su sabiduría traer los mejores designios para nosotros y luego David pasa a un terreno que no voy a cubrir por falta de tiempo que tiene que ver con la omnipotencia de Dios y tiene que ver mucho que ya cubrimos la semana pasada pero también tiene que ver mucho con la sabiduría de Dios donde él habla de cómo Dios te escudre cómo Dios entreteje al embrión y realmente la palabra que ahí aparece en el hebreo como embrión no es la palabra porque esa palabra no existía en esa época es un grupo de células tan temprano como eso como Dios comienza a entretejer a ese embrión y tus ojos me vieron ahí hay ahí hay omnisciencia pero entretejerlo ahí hay omnipotencia pero no tengo tiempo para llegar David sabe que nuestro pecado nos ha nos ha engañado y esto es como él termina porque él termina su salmo como una manera similar a como comenzó escuche versículo 23 escudriñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno en esta última porción David está pidiendo a Dios ya para cerrar que que haga un escrutinio de su vida que lo revise Dios lo conoce verdad desde el principio de principio a fin y él está pidiendo a Dios por un lado le dice mira tú conoces mis inquietudes tú conoces aquello que me atormenta que me preocupa quizá cosas del diario vivir pero quizá cosas incluso de su propio pecado del pasado del pasado reciente tú que conoces esas inquietudes al mismo tiempo continúa ese escrutinio y mira a ver si hay algo malo en mí todavía si hay algo de camino malo él le llama David estaba consciente de lo perverso que es el pecado en nosotros y que nosotros no estamos apercibidos de eso hermano la realidad es que tu pecado es capaz de engañarte a ti y a los demás al mismo tiempo no solamente tu pecado mi pecado es capaz también de engañarme a mí y a otros al mismo tiempo el pecado es la cosa más engañosa con la que nosotros pudiéramos lidiar y si David compuso este salmo por casualidad después de su experiencia con Betsabe con más razón él vivió una experiencia que en este caso tendría que estar muy viva en su pensamiento y sabía cómo él fue engañado cómo él fue seducido en el pasado y cómo eso no le agradó a Dios y por consiguiente ahora está diciendo señor yo necesito que me escudriñe hermano tú necesitas que Dios te escudriñe yo necesito que Dios me escudriñe y en este caso le vamos a pedir a Dios como David que pueda examinar tu corazón y ver que inquietud hay en ti ya sea de un tipo de otro no importa puede ser cosas acerca del mañana que tú todavía no sabes que vendrá o cosas del presente o cosas del pasado o pecados pasados cosas que te inquietan pero al mismo tiempo puede haber todavía en nosotros algo de camino malo el camino malo es una dirección en la que yo voy que es contraria a la voluntad de Dios que no que no agrada a tu Dios que no agrada a mi Dios y solamente él a veces solamente él lo sabe solamente él lo conoce porque estoy engañado y yo necesito que Dios me revise pero el salmista está haciendo esto desde una perspectiva positiva como él conoce a Dios conoce su amor conoce su misericordia y él sabe que lo único que lo puede limpiar es Dios él está orando de una manera confiada por eso yo quiero cerrar esta esta exposición del día de hoy con una cita de James Montgomery Boyce en su comentario y escucha con detenimiento porque después yo quisiera que oráramos más tarde escucha bendito el cristiano que ora de esta manera como David estaba haciendo todos los días que se coloca a sí mismo en la presencia del Dios que todo lo conoce que se para en su luz y está dispuesto que cualquier cosa y cada cosa que no esté bien sea traída a la luz para ser juzgada por Dios ese es el verdadero caminar en la luz aún los pensamientos necesitan ser tratados así y en el nuevo textamento dice Boyce es expresado de esta manera en este versículo sabio traer cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo segunda de Corinto 10 5 si hacemos esto entonces existe la posibilidad de poner a un lado cualquier cosa que ofenda a Dios y a su espíritu para ser guiado en el camino eterno Padre gracias gracias por tu palabra gracias por tu guía gracias por tu enseñanza gracias por tu escudriñarnos aún cuando nosotros no queramos ser escudriñados Señor bendícenos dirígenos haznos veraces honestos contigo luego con otros con nosotros mismos yo te pido que esto que hemos sembrado hoy pueda germinar que después que nosotros cantemos inmediatamente después de terminar esta exposición que nosotros podamos entonces habiendo reflexionado todavía más sobre el mensaje a través de la canción podamos volver a orar para que tú puedas trabajar en nosotros hoy y hacer cosas hoy que quizás nunca antes había hecho te lo pedimos en Cristo Jesús Amén